Bueno, 13.27, estamos avanzando, hubo un bajón de energía. Sí, es que está ardiendo, literalmente arde la ciudad. Exactamente, qué tema de los cortes de luz. Hay muchas zonas sin energía, ya lo hemos mencionado ayer, otra vez se va a repetir en el día de hoy. Lamentablemente, bueno, la cuestión energética es un drama. Es un drama realmente. Es un dramón, pero también tenemos que pedir un poco de empatía y solidaridad. Si tenés un aire, primero desenchufar todos los pilotos, todos los apertos que no estés usando, que no estén usando, pero no es solo bien para el otro, sino para uno mismo, porque cualquier lucecita que vos tengas enchufada, significa que hay un gasto, está consumiendo, hay un gasto de energía que después se ve reflejada en la boleta. Eso por un lado. Y segundo, estás consumiendo inútilmente la luz que le falta a otra persona. Y el aire tratar de mantenerlo 24, 23, o sea, que corten algún momento cuando ya están refrescados en el ambiente. Claro, y esto no solo le conviene al otro, sino también a uno mismo, porque tiene más posibilidad de durar un poco más de años el aparato de aire acondicionado, que sale carísimo. Exactamente. Bueno, creo que tenemos ranking de temperaturas hasta ahora. Las Lomitas, Formosa, 42 grados seis décimos, la temperatura actual. Sí. Segundo, Santiago del Estero. 41, 9. Sí. Ahí está. Un abrazo fuerte para los sandspeñenses que nunca dejan podio, ni cuando hace frío ni cuando hace calor. Siempre a la cabeza. Presidencia Roque, Sandspeña, en la provincia del Chaco, 41 grados, cuatro décimas. ¡Epa! ¿Cuánto? ¿La térmica ahí? ¡Uh! ¿45? Debe estar por... Sí, 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 debe estar en 45. Bueno, Orán, Salta, 41 grados, una décima, y Jujuy con 39 grados. Jujuy está re fría en comparación. Bueno, vemos resistencia, Chaco, 39, 1. Estamos un poco más atrás, sí. Sí, seguimos. Catamarca, que te preguntaba hoy, ¿dónde están haciendo la festividad de la Virgen del Valle? 39 grados. 39 grados. Bueno, muchísimo calor, esto se va a mantener. Ya hemos superado nosotros en resistencia. Hoy estaba en 40, creo, la temperatura. Bajó un poquito, me parece que estaba goteando. Sí, porque está nublado. Hay amenaza de lluvia, exactamente. Sí, exactamente. No, 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 no Gracias por ver el video